Déjalos que se vayan. Si no te quieren, déjalos ir. No dejes que una persona afecte tu felicidad y crecimiento personal. Vive tu vida. Disfruta cada momento. Nunca te conformes con alguien que no te devuelva el esfuerzo que tú pusiste día a día. Lo que sea que estén haciendo no debería preocuparte. No importa, el tiempo te sanará y encontrarás el camino correcto con mejores personas. Trabaja en ti mismo. Conviértete en una mejor persona y en un año. O tal vez antes, mirarás hacia atrás y pensarás. ¿Por qué me preocupaba tanto? Eres suficiente y siempre lo serás. Encuentra a alguien que te aprecie por lo que eres y nunca te conformes con menos. Cada momento que pasas sintiéndote triste por alguien que no importará el próximo año, es un momento perdido. Vuelve a salir y disfruta de la vida. Lo vas a superar. El dolor engendra sabiduría y fuerza. Todo sale bien al final. Sigue avanzando y escala montañas.